Este miércoles, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales publicó la planilla de los espectáculos que más entradas vendieron durante la última semana, comprendida entre el 14 y el 20 de enero. En Mar del Plata, Sugar recuperó el primer puesto, ya que hace siete días había sido desplazada por Les Luthiers, Gran Reserva, en esta oportunidad, el musical protagonizado por Laurita Fernández, Federico de Lía y Victorio D'Alessandro realizó nueve funciones, tres funciones menos que la revista Nuevamente Juntos, de la familia Val, que se ubicó en segundo lugar de la planilla. Moldavski suelto en Mar del Plata, cuatro funciones, la Jaula de las Locas, seis funciones, y Chorros, seis funciones, completaron los cinco primeros puestos. En Carlos Paz, no hubo sorpresas. Siddhartha, el espectáculo de Flavio Mendoza, sigue primero, a pesar del valor de sus entradas, entre 720 dólares y 1310 dólares. En segundo lugar, se ubicó Locos por Luisa y luego completó el podio Fátima es Mágica. Todos con doce funciones. Más atrás quedaron Brujas, siete funciones, y sé infiel y no mires con quién, diez funciones. La planilla de las obras que más recaudaron durante la última semana en Mar del Plata y Carlos Paz, publicada por ADET en Buenos Aires, una semana nada más se mantiene al tope de las recaudaciones con seis funciones en el Teatro El Nacional. Completaron el podio Chorus Line, seis funciones, y Bossy Master Show, cinco funciones, el precio de las entradas varía entre los 300 y los 900 pesos, según la ubicación. En cuanto a los espectáculos musicales, la bomba de tiempo en el Conex se ubicó en primer lugar, seguido por lanzamiento para Dor Conex y Javier Amena, shows que se presentaron en la misma sala y realizaron en todos los casos una sola función. La planilla de las obras que más recaudaron durante la última semana en Buenos Aires, publicada por ADET. La planilla de las obras que más recaudaron durante la última semana en Buenos Aires, publicada por ADET.